y y toalla hola chicos muy buenas noches como están déjenme acomodar aquí mis ventanitas para poderlos atender aguante el randito en lo que acomodo estas dos ventanas y podamos transmitir me hace mucho calor aquí bien chicos muy buenas noches bienvenidos a la primera sesión de nuestro módulo 21 un placer estar con ustedes gracias Rosario, Alejandro, Martín, María Cruz quien más está por aquí Martín ya lo había mencionado Esther un placer de verdad estar con ustedes y gracias por estar conviviendo y estar interactuando entre ustedes eso genera un ambiente de aprendizaje muy 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 padre y aminora las dificultades que llegamos a tener este Betty, Esther quien más está por aquí este Gabi, buenas noches este y bueno espero y se esté escuchando si me gustaría que me dijeran si pueden percibir el audio y observar el video para que podamos iniciar sale Magdalena buenas noches ya nada más que ustedes me confirmen si tenemos si tenemos si tenemos si tenemos audio y video para que podamos iniciar sale Isabel buenas noches si se escucha Margarita perfecto es que me está marcando aquí mi mi OBS bueno la transmisión de YouTube me está marcando como que estaba mal la 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 transmisión pero creo que ya ya se compuso creo que ya está más o menos y bueno pues vamos a iniciar ¿no? ¿qué les parece? el sonido está un poco bajo ahorita le subo volumen no te preocupes y hablo un poquito más fuerte ¿vale? aquí ¿vale? ok ya nada más hay que subir volumen este acomodar un poquito su calidad de imagen dependiendo su conectividad como andan de velocidad de internet y dice Gaby se escucha bajito déjame ver déjame ver si puedo acomodar un poquito más este audio para que puedan escucharme ¿sale? creo que ya bueno es todo lo que le puedo subir espero y ya y bueno espero y este me estén escuchando si con la calidad del video se puede acomodar y bueno el audio ahorita yo hablo un poquito más fuerte para que se pueda estar escuchando ¿sale? bueno pues bienvenidos al módulo 21 ¿sale? lo que sé es el campus 6 genial tenía mucho tiempo que no me tocaba un campus 6 y bueno pues observen la interacción que hay cosa que en un campus 1 no existe con ustedes es muy muy agradable estar platicando conversando y trabajando la verdad yo estoy muy cómodo trabajando con campus 6 del campus 4 al 6 bueno están 3 3, 4, 5, 6 son geniales ¿vale? y bueno pues vamos a entrar en materia del módulo 21 bienvenidos les pido de favor que me den la oportunidad de poder ser su guía ser su su acompañante en este en este mes en este módulo 21 y que me den la oportunidad de poderlos guiar ¿sale? entonces vamos a iniciar si les pedí como estaban platicando ahorita que podamos ver a ver déjenme que podamos ver la calidad de imagen acuérdense que aquí lo podemos ver aquí está la configuración el engranito y con este podemos mejorar un poquito la calidad de imagen y a lo mejor mejor el audio eso no lo he checado pero puede que sí ¿sale? y bueno pues iniciamos como ya estamos a tres módulos de terminar prepa en línea CEP sean cordialmente bienvenidos a este módulo 21 un módulo fascinante un módulo muy actual muy ad hoc a las circunstancias que estamos trabajando a las circunstancias que estamos padeciendo todos y un módulo que requiere de lecturas sí pero la gran mayoría ya lo tienen ustedes en como aprendizajes a lo largo de su vida entonces han ido adaptándose a ciertos a ciertos cambios a ciertas circunstancias han ido aprendiendo de la tecnología han ido observando cómo funcionan ciertas cosas y más porque somos de una generación pues donde no había esa tecnología hemos tenido que aprender de esa tecnología somos migrantes este en eso en estas cuestiones de la tecnología nosotros no nacimos y lo digo porque también tengo casi la edad de ustedes nosotros no nacimos con esa tecnología tuvimos que emigrar y aprender de esta tecnología y de estos avances tecnocientíficos a diferencia de un niñito que nazca hoy donde desde el momento en que nace la tecnología está de la mano con él ¿sale? entonces esto genera un una diferencia muy importante pero también a la vez es una vez de oportunidad muy padre para conocer para aprender y para poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo como estamos en esta pandemia ¿no? bien entonces bueno me paro aquí un poquito acuérdense cómo estamos trabajando observen esta organizen su módulo a veces este es bueno decir en este módulo no soy tan fuerte entonces en este módulo quiero sacar 80 o en este módulo pues más o menos me va a ir bien voy a sacar 90 en este módulo soy experto voy a sacar 100 en este módulo soy muy malo y pues tengo que observar qué es lo que voy a hacer para sacar lo mínimo ¿no? yo espero y no seas el caso el caso es que todos obtengamos el 100% de calificación y bueno atendiendo los correos que les llego a mandar atendiendo los mensajitos que vamos trabajando lo que vamos platicando y la sesión seguro estoy que sacan 100 de calificación así facilísimo ¿sale? entonces pues vamos a iniciar ¿no? entonces acuérdense cuánto vale cada actividad integradora acuérdense cuánto vale el proyecto integrador el foro de integración sus habilidades sus emociones con esa tutora y la actividad en plataforma que antes nos daba 10% ahora ya nos da 5 bueno y bueno la idea de todo este de que ustedes me permitan ser su acompañante ser su guía ser su facilitador de cierta manera este pues es poder este darles sugerencias darles un una orientación un reacomodo este ir apoyando su formación ir apoyando su aprendizaje este para que podamos ir avanzando de manera adecuada ¿sale? entonces en esta cuestión con esta diapositiva quiero darles a entender que lo que yo platiqué con ustedes en las retroalimentaciones en los comentarios no es un regaño no es una llamada de atención es un es una orientación a lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal ¿sale? en lo que podemos mejorar de cierta manera ¿no? entonces en las retroalimentaciones les marcaré de color rojo de color naranja este se va a identificar luego luego que está bien y que está mal y que podemos corregir ¿no? la idea es construir un aprendizaje la idea es que vayamos formándonos aunque ya estamos en la recta final de prepa en línea podamos formarnos este en día a día en educación media superior que va a ser la punta de lanza para mi licenciatura que muchos de ustedes ya están inquietos por saber qué va a pasar y cómo podemos estar trabajando ¿vale? en ese sentido van las retroalimentaciones y las recomendaciones y sugerencias que les voy haciendo ¿vale? ok bueno avanzamos y fíjense tengo años tengo 6 años con esta imagen y no la quiero cambiar y no encuentro otra imagen tan representativa de lo que es este mal hábito de copiar y pegar ¿no? entonces empezamos me siento un viernes en la tarde aquí este Osvaldo del módulo 53 se siente hacia su activa integradora número uno y empieza a buscar en la web empieza a buscar a buscar a buscar información y empiezas a recortar y a pegar y a recortar y a pegar como caiga y entonces esta imagen después de ups copié y pegué ahora no sé ni de qué se trata la actividad no sé si no tiene coherencia no tiene un seguimiento no tiene un orden y esta imagen me ha gustado mucho porque representa lo que es el mal hábito de copiar y pegar que al final de cuentas pues la personita que hizo este bueno el muñequito este pues no supo ni qué pasó no aprendió nada porque todo fue un recorte de copi page copi peg vale entonces esto hay que reflexionarlo mucho a pesar de que vamos en el módulo 21 todavía existe el plagio todavía que existen personas estudiantes compañeros que que piensan que no nos damos cuenta y que nos quieren engañar y pues no es así los engañados son ustedes bueno el estudiante está engañado el mismo se engaña porque nosotros observamos luego luego la parte del plagio y se tiene que sancionar ¿no? entonces para eso les dejo aquí este link que se llama ética académica que es velo en perspectiva ve porque es importante mencionar quién hizo esto y podamos trabajarlo ¿no? ¿sale? ok bueno bien ahora bien pues vamos ahora les dejo un link que es el del formato APA el formato es necesario que ustedes al final de cada actividad integradora pongan sus fuentes de consulta eso ya es un hábito eso desde el módulo 2 3 tienen que estarlo haciendo lo digan las indicaciones o no lo digan tienen que estar generando sus fuentes de consulta ¿sale? entonces ya no voy a tener mucho en esto porque se supone que ya lo manejan que ya lo dominan si aún así existe alguien que no que tiene dificultad para generar esas fuentes de consulta se comunica conmigo y lo podemos apoyar aquí está formato APA hay un link para formato Vancouver pueden ocupar el de Word ¿sale? y la idea es que al final de cada actividad integradora ustedes puedan insertar sus fuentes de consulta con los datos correctos que contiene una fuente de consulta confiable ¿ok? bien ahora bien ¿cómo entrego mis actividades? esta diapositiva bueno todo este material se los comparto el día de mañana a primera hora pero si ustedes quieren tomarle captura de pantalla si quieren tomar una foto a esta diapositiva que es la principal que que va a existir y con la que se van a basar para hacer sus actividades integradoras hasta su proyecto integrador entonces ¿qué debo de tener en cada actividad integradora? es una portada una pequeña introducción de qué habla mi actividad integradora ¿sale? el desarrollo que son las indicaciones propias de 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 las las indicaciones de cada actividad integradora eso es el desarrollo lo que van a estar generando ustedes las conclusiones a veces las las indicaciones las tienen escritas y a veces no las tienen escritas es un punto muy importante que ustedes deben de anexar la bibliografía en formato APA en formato Vancouver y obviamente den un vistazo a las rúbricas yo necesito saber qué es lo que lo que te voy a estar este entregando y que me están pidiendo ¿no? ¿sale? bien ahora bien hoy en la mañana les mandé un correo con un formos formatitos para las actividades integradoras 1 y 2 son formatos sugerencias son formatos este recomendación más no son obligatorios de utilizar la idea es que ustedes tengan como que un un inicio un avance de por dónde poder empezar su actividad integradora ¿sale? entonces estos dos son formatitos para que ustedes los puedan trabajar para que los puedan desarmar para que los puedan mejorar en colores en diseño en creatividad si alguien ya tiene un formatito especial para sus actividades del módulo 1 perfecto solo los estoy compartiendo pequeños formatos para que tengan una guía de lo que es lo que se va a hacer a veces con los nervios con las frisas pues no copiamos todas las indicaciones y nos falta algo ¿sale? entonces yo les comparto estos formatitos que son algo así como esto ya tengo un formatito el color es azulito lo pueden cambiar lo pueden mejorar o lo pueden dejar así para sus actividades ¿sale? ya tiene todos los puntos aquí por ejemplo aquí en esta parte van a captar la portada la introducción ya viene más o menos qué es lo que van a hacer y aquí van los desarrollos de las actividades y las conclusiones y las fuentes ¿sale? entonces hay que hacerlo pues de cierta manera por lo menos observarlas y ver si yo puedo hacer algo mejor la idea es que tengan algo mucho mejor que esto que tengan mayor creatividad mayor diseño mayor presentación porque no solo es integrar una actividad en enoja en blanco y negro sino que se vea el compromiso la responsabilidad que ustedes van generando con sus estudios y con sus tareas ¿vale? bien ahora hay un foro no voy a tener mucho en esto foros pero son preguntas para iniciar una plática para responder nada más una si quieren las dos las dos pero nada más con una es más que suficiente para que podamos iniciar una plática acerca este foro es de cuestiones académicas acerca de lo que estamos viendo en la semana este foro no es para generar saludos buenas libras que les vaya muy bien en el módulo buenas noches me parece perfecto eso no es para eso hay un foro social y este foro aprendiendo es para generar dudas cuestiones y como vayan observando como van sintiendo el avance de los contenidos que van observando y leyendo en su semana número uno del módulo 21 ¿sale? bien comunicación ¿cómo nos vamos a estar comunicando? bueno yo les pedí en el primer correo que me compartieran por correo electrónico una pequeña presentación de quiénes son ustedes dónde viven a qué se dedican trabajan son damas de casa algún hobby alguna situación en especial alguna enfermedad alguna situación de COVID en familia que les esté pues impidiendo desarrollarse recién en el estudio todo esto con la finalidad de conocerlos es algo muy pequeño no quiero biografías tan grandes sino solamente conocerlos y cosas importantes que yo pueda decir Ivette Ivette ¿saben qué? Ivette tiene un problemito de COVID en su casa entonces entiendo que se puede retrasar en sus actividades Pati Morales Pati Morales este hijo Pati está trabajando doble turno y sus turnos son de 12 horas entonces entiendo que en un momento dado pueden no entregar actividades Betty Varela estoy poniendo ejemplos Betty Varela resulta que acaba de dar a luz o es abuelita ya va a ser es por primera vez abuelita y pues tiene que cuidar a la nieta y a la hija y cositas así este Grey este resulta que en su comunidad se acaba de ir a luz y vive en una comunidad muy alejada le cuesta difícil acceso a internet entonces pues tienes así lo que necesito que ustedes me platiquen para poderlos apoyar y para poder comprender que en un cierto momento necesitan apoyo en cuestión de extensiones de tiempo este de apoyo de que les ayude a hacer algo no sé ¿sale? para eso esa es la pequeña presentación esa va por mensajero por correo electrónico ¿sale? siempre teniendo la amabilidad en sus mensajitos siempre estamos muy muy amables exageremos en amabilidad porque a veces más ahorita en esta pandemia creo que las emociones están a flor de pie están como que mira a mí no me toques esas emociones que tenemos entonces no sabemos en una contestación de un foro con algún compañero hasta cuando el asesor no sabemos qué es lo que está pasando esa persona que está atrás de la pantalla y a veces una palabrita mal puesta en el texto puede pues herir sentimientos ¿no? tengamos mucha mucho tacto para platicar con sus compañeros y créanme que eso nos lleva a una comunicación super padre super efectiva en sus mensajes ¿sale? ahora bien ¿cómo vamos a estar comunicándonos? obviamente el canal oficial es el mensajero de plataforma porque ahí se registra todo lo que hagamos ¿sale? si les doy apoyo si no les doy apoyo si les contesto rápido si no se les contesta rápido si es adecuada la respuesta o no o si ustedes están ingresando o no a plataforma ¿no? entonces ese es mi canal oficial mi número uno para poderme comunicar conmigo y yo poderme comunicar con ustedes a veces no hay plataforma bueno podemos recurrir al correo electrónico a veces no hay correo y no hay plataforma bueno pues un mensajito privado a mi teléfono ¿sale? un mensajito especial como lo han hecho hoy en la mañana lo hicieron varios de sus compañeros lo cual agradezco y pues obviamente vamos a poder generar por ahí un grupo de whatsapp para poder aunque no está autorizado aunque no es un canal oficial es un canal no oficial me ha servido mucho en mi experiencia para poderlos acompañar en tiempo real en el momento adecuado cuando ustedes entran a la plataforma y tienen la duda un mensajito de whatsapp es es este es muy oportuno en ese momento si no imagínense este yo tengo la duda ahorita y mi facilitador mi asesor se conecta dentro de 8 horas ya se me fue la duda o ya la conseguí ya resolví la duda yo solito ya no necesito ni a mi asesor por eso he generado un grupo de whatsapp para poderlos tener para poder tener comunicación en tiempo en tiempo real casi casi ¿sale? obviamente tenemos foros y tenemos las sesiones sincronas ¿sale? si como dice Rosario si es que estas emociones esta pandemia nos ha dejado cierta pues ha salido a relucir ciertos males de la sociedad lo malito y hay muchas cuestiones que se están moviendo y las emociones están así este para aprenderse así como bichita para que prendan ¿no? las buenas y las malas o sea hay emociones de todo ¿no? bien descarguen su día semanal importantísimo los contenidos extensos del módulo están al final después de la semana número 4 están al final esos módulos ¿sale? ¿sale? al final son esos módulos esos contenidos extensos para de la semana número 4 les van a servir mucho para tener idea y para poder sacar textos y para poder parafrasear ahí algunas respuestas obviamente revisemos recursos este ustedes ya son expertos en esto de cómo hacerlo y bueno la idea de descargar esa semana esa guía semanal es que ustedes se encuentran en esa guía semanal esta parte este de qué recursos debo de estar leyendo los principales para poder desarrollar la activa integradora número 1 Antonio no seas malito si yo creo que mañana les voy a mandar el link para agregarlos ¿vale? voy a agregar unos es más fácil que tú me mandes un mensajito de hecho lo voy a poner aquí es más fácil que me mandes un mensaje porque no guardo tantos no guardo tantos este contactos te mando mi número de teléfono de teléfono y mándame un watch ahorita en un ratito y ya les comparto el link ¿sale? ok bueno esos son los los temas principales para la activa integradora número 1 bueno vamos a lo que es a lo que debemos de trabajar la activa integradora número 1 que se llama ciencia y tecnología es reconocer un poquito hablar un poquito sobre la historia de lo que hemos ido desarrollando como como humanidad como sociedad como seres humanos lo que hemos ido descubriendo en beneficio de nosotros mismos ¿no? y como han ido impactando en su comunidad en su medio ambiente en su entorno ¿no? hablar un poquito de la historia ¿no? un poquito de la historia de la ciencia y de la tecnología y bueno pues para ello ustedes como vamos a hablar un poquito de la historia de la ciencia y la tecnología pues hay que entregar un documento en Word si pide Word hagámoslo en Word aunque hoy platicaba con una de sus compañeras y me dijo que su línea del tiempo la hizo en PowerPoint bueno no hay ningún problema me pueden entregar esta activa integradora en PowerPoint ¿sale? ¿qué va a contener en Word o en PowerPoint una línea del tiempo? todo lo que les enseñé es un ratito y las respuestas que van las preguntas que se van ahí planteando ¿vale? las conclusiones y sus fuentes de consulta entonces me pide que realicen ustedes una línea del tiempo ¿sale? como la del ejemplo un ejemplo que tienen ustedes ahí en plataforma ¿sale? la idea es que en cada episodio de la línea del tiempo que se le están marcando ahí ustedes encuentren o busquen un avance científico y un avance tecnológico ¿sale? de acuerdo al momento histórico que se les está marcando en el año del tiempo ¿sale? vamos a encontrar por ejemplo si encontramos no sé se me ocurre la brújula pues quién fue su creador para qué fue creado este mencionar los beneficios ¿sale? y una imagen ¿sale? si fuera un avance científico este no sé la vacuna este el virus de los arambión la brújula el lápiz la rueda hay infinidad ahorita les voy a presentar varios la idea es que cada momento histórico de esa línea del tiempo ustedes pongan una imagen y ciertos puntos que se le piden de la descripción de ese avance científico o de ese avance tecnológico ¿sale? con una pequeña descripción ¿sale? ¿sale? bien ok te mando Salvador un abrazote hoy este yo el viernes voy a Puebla fíjate tendremos una situación de salud no de COVID pero una situación de salud y voy a la ciudad de Puebla este pues sí está está muy fuerte este contagio yo creo que a la hora de empezar a vacunar la gente salió la gente pues por lo que leía yo no sé creo que no debimos de haber salido hasta que estuviéramos todos vacunados la gente empezó a salir el virus mutó un poco ahora es más complicado es más agresivo es más contagioso este y pues ya está abarcando un rango de edades que no que no este de las que no se supone que nos iban a haber afectadas ¿no? le mandamos un fuerte abrazote mis mejores deseos Salvador para que tu hijo y toda la familia estén bien de verdad de verdad échenle muchas ganas y haya lo que que yo creo que aminora todo esto que es la la actitud y este y como afronta uno estos problemas ¿no? y estos desafíos que nos van poniendo la vida ¿no? entonces vamos a echarle mucho muchas ganas y mándale un abrazote y un saludote de todo el grupo de verdad de toda propia línea yo creo pero nuestro grupo 53 echan dile que le mandamos un saludote que le echen muchas ganas ¿vale? bueno este es el ejemplo este de lo que ustedes tienen que hacer es un pueden es un bosquejo no van a no tiene que ser exactamente igual de hecho pueden hacerlo como se les antoje menos a mano menos a mano pero cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar cualquier diseño que quieran hacer si lo quieren hacer en vertical en horizontal como tablita este como ustedes tengan el de este la creatividad y el toque personal ¿no? ahorita les voy a pasar unas plantillas van a ver entonces esta es siento que este 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 diseño no es complicado de trabajar en Word ¿sale? sí de hecho son varios bueno van a trabajar Mari este uno dos tres serían cinco cinco avances científicos en cada momento de la historia y cinco avances tecnológicos serían diez en total por ejemplo para la edad moderna bueno vamos a ver la edad media la edad media este un avance científico y un avance tecnológico cada uno con sus imágenes y cada uno con sus respuestas que van acá ¿sale? para cada momento de la historia la prehistoria la edad media la edad contemporánea la edad antigua y la edad moderna ¿sale? cinco avances científicos y cinco avances tecnológicos ¿sale? aquí les pongo algunos descubrimientos científicos por ejemplo les decía el papel la brújula el telescopio es importantísimo este porque de aquí vamos a poder de aquí parte de todo lo que es el estudio y la visión del universo que tenemos ¿sale? de la gravitación este la teoría atómica la teoría de Darwin que está muy muy de moda con esta pandemia este la vacuna contra la rabia un televisor una batería aquí hay una lista impresionante este la pueden hacer en Word la pueden hacer en PowerPoint ahorita les voy a pasar unas líneas del tiempo en PowerPoint que yo siento que es más fácil de mover los objetos y de poderlos acomodar ¿no? ¿sale? bien aquí están otros este otros descubrimientos estos son científicos estos son tecnológicos ¿sale? y por aquí yo les voy a pasar el recurso ahí tengo los ahí están los links de donde saqué esto ¿sale? entonces puedes utilizar cualquier herramienta tecnológica cualquier software cualquier herramienta TIX para poderlo generar y acomodar a tu creatividad lo que les decía ¿no? ¿sale? entonces a ver por ejemplo aquí me voy a voy a hacer una pausa aquí y les voy a pasar esto tengo esta plantilla a ver si si se puede abrir tengo estas plantillas del tiempo que les van a servir aquí están miren tengo estas estas plantillas ya para líneas del tiempo ¿sale? miren estas y ya ustedes de aquí las pueden acomodar ¿sale? entonces ya está el diseño ya está ya nada más que las vayan cargando y las vayan acomodando las imágenes están en PowerPoint por eso les decía que si gustan la hagan en PowerPoint va a ser más fácil de mover ¿sale? y si no hagan su documento en Word este archivo lo suben a la nube pegando un link y ahí sale la línea del tiempo lo pueden hacer en ¿cómo se llama? en PictoChat en Canva en easily este ay ¿cómo se llama el otro? se me fue el nombre ahorita me acuerdo aquí están varias plantillas de líneas del tiempo entonces este archivito miren este está genial o sea es algo muy sencillo pero muy 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 bonito muy coherente de lo que estamos viendo no tiene que ser exactamente una flecha de una línea del tiempo ¿no? entonces este archivito se los voy a pasar de una vez aquí por el chat y me acuerdan bueno mañana lo voy a no se me va a olvidar este mañana se los comparto en el mensajito de la semana ¿no? el día miércoles ¿sale? aquí está aquí está ajá es que en una por ejemplo Julia en la era en la era en edad media tienes que buscar un avance científico y un avance tecnológico en la era moderna o en etapa moderna un avance científico y uno tecnológico seguirlos acomodando ahí ¿sale? entonces yo creo que tienen varias varias opciones para hacerlo ¿no? ahora de todos esos que ustedes investigaron de todos esos que ustedes acomodaron pues van a escoger van a seleccionar un avance científico y un avance tecnológico de todos los que investigaron para su línea del tiempo van a escoger dos un avance científico y un avance un avance tecnológico para poder generar esta tablita en la cual van a tener que ir respondiendo cada una de las cuestiones que se les van planteando ¿ok? luego les pido una conclusión ¿sale? pero hay cosas que ya no voy a leer porque si ya están escritas ahí para que se las leo vamos a tardar muchísimo en la sesión pero bueno a manera de conclusión aquí está la pregunta que se les pide y contestan hay que ser este hay que mostrar el argumento hay que mostrar que leímos no sean codos siempre he dicho aunque es una palabra como que coloquial pues no sean codos con las palabras no entren textos muy cortitos ¿sale? vamos a mostrar que si leímos que si aprendí vamos a responder cada pregunta de todas las actividades con argumentos ¿vale? y entonces les decía acuérdense de esta dale un toque personal esa línea del tiempo ten creatividad ten diseño integren imágenes y lleva todos estos puntos portada introducción desarrollo conclusiones este ¿qué más? la bibliografía que es importante este ¿qué más? y obviamente revisar la rubrica ¿no? ah y su nombre de archivo correcto porque luego si me han levantado el nombre de archivo medio rarito ¿sale? bien aquí hay varios ejemplos para lo que bueno no son ejemplos son no les voy a mostrar ejemplos yo quiero que ustedes tengan creatividad este a varios links para poder utilizar y generar líneas del tiempo en main gauge este cómo hacer una línea del tiempo y aquí algunos que hemos hecho ¿no? por aquí les voy a dejar alguno uno extra ¿no? ¿qué debo de considerar para hacer una línea del tiempo? y bueno les voy a postear nada más uno para que vean que no sea malo nada más un ejemplo porque ya algunos como los subieron a la nube y son de sus compañeros este a ver voy a intentar abrir dos y ya vemos ¿vale? cómo debe de quedar su activa integradora esta portadita la nube estamos viendo esta aquí abajo introducción ¿sale? obviamente con la nube más chiquita porque esto está muy grande algo así por lo menos si no está muy grande debe de quedar así ¿sale? aguas con las faltas de ortografía aquí luego luego se están marcando las faltas de ortografía ¿sale? aquí está el link de la línea del tiempo vamos a ver si se puede abrir mientras se logra abrir pues no vamos viendo qué más ella escoge de todo lo que investiga en la línea del tiempo el papel y el video ¿sale? y contesta las preguntas hace su conclusión y pone sus fuentes de consulta ¿sale? aquí está la línea del tiempo la hace en timeline una una aplicación especial para poder ir armando de hecho aquí abajito se lo grabé la línea del tiempo aquí está la línea del tiempo como forma va avanzando y le podemos dar la flechita y pueden ir generando algo así ¿sale? padrísimo esas cosas ¿no? ya pueden ir armando aquí está mira el GPS todo esto lo hizo su compañera sé que pueden tener cosas muy muy interesantes este vamos a ver dónde venga eso no no Gaby es uno por cada bueno es un avance científico y un avance tecnológico en cada momento de la historia van a ser digamos que al final son cinco avances científicos cinco avances tecnológicos así lo dicen las indicaciones y no creo que me he equivocado revisamos Gaby no te preocupes podemos revisar a ver pero así están las indicaciones de la actividad integradora número uno que nos dice que hagan uno en cada momento de la historia ya al final en la tablita si escoges un avance y escoges un avance tecnológico y un científico para la tablita pero para la línea del tiempo pues no se está cargando aquí está la línea del tiempo ya había cargado y le volví a dar botón mandame un segundo en lo que un momentito en lo que carga aquí está aquí está aquí a lo mejor es donde tienen la duda este aquí dice una investigación sobre un avance y uno un avance científico y uno tecnológico bueno aquí a lo mejor hasta aquí si dice que nada más es uno y uno pero dice después de acuerdo con los momentos históricos que se muestran entonces en cada momento histórico que son cinco momentos históricos que tiene esta línea del tiempo pues voy a encontrar un avance científico y un tecnológico para la prehistoria un avance científico y un tecnológico para la edad media a lo mejor lo que Gaby tiene duda es porque aquí al principio si dice que nada más uno y uno aquí en este pequeño texto pero si ya leemos todo el texto pues si nos dice que debemos de buscar en cada momento de la historia y encontrar el breve uso en la actualidad bueno si estos cinco puntos vale y serían diez vale como dice Ivet dos en cada para cada momento que nos está marcando aquí vale bueno aquí les dice que salga el tiempo que generó su compañero este también Gage pueden hacer cosas así muy muy padres la verdad vale de un lado puso los avances científicos y otro lado los avances tecnológicos obviamente le fue dando en cada momento de la historia y fue pegando imágenes aquí no encontramos ah bueno si quizá la imagen de la imagen sale esto sería lo que van a enterar en la actividad integradora número uno sale bien en la alguna otra duda que tengan cuéntenme si no pasamos al activente ahora número dos todos entonces ya no pasamos la imagen de la imagen de la imagen lo que está ¿Algunas? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Tal vez en la olla o ahora o callen para siempre. No hay ninguna. Perfecto. Entonces nos seguimos, ¿no? Ok. Vamos con la actividad integradora número 2, que se llama Implicaciones Tecnocientíficas. ¿Vale? En ella lo que vamos a generar es un mapa, un mapa mental. ¿Sale? Este, acerca de lo que estamos viendo como sociedad, en los impactos que tiene como ciencia y como tecnología. Este, y cómo influyen esos en el ámbito político, social, cultural, este, de manera obviamente positiva y negativa. Este, y cómo están influyendo, ¿no? Entonces, para ello vamos a generar entonces un mapa mental. ¿Ok? Bueno. Si tú crees que ya está lista tu actividad integradora, pues ya déjala ahí. Yo mañana tempranito las estoy calificando. Me espero siempre a que tengamos la sesión para que quede claro lo que vamos a trabajar y lo que vamos a evaluar. Y este, y al día miércoles empezamos a calificar. ¿Sale? Bien. Este mapa mental tiene que tener una idea central. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la idea central? Bueno, un avance tecnocientífico que presente, esté presente en tu vida diaria y en tu comunidad. Por ejemplo, se me ocurre hablar del internet, por ejemplo. O hablar de los dispositivos, de los módem inalámbricos que ahora ya puedo traer en el carro. Que puedo andar moviendo. Este, ¿qué otra puede ser? Este. En el teléfono celular. Aunque no quiero que hablen tanto del teléfono celular, porque ya está muy choteado. Han hablado tanto que ya sé en memoria. Casi, casi ya los puedo desarmar. Pero bueno, podemos hablar de los paneles solares. Podemos hablar de los, este, no sé, de la televisión, de la alta definición, de las tablets, de los monitores de presión arterial, ahora de los oxímetros. De todo esto, podemos armar un mapa mental. Obviamente tengo que tener cuatro, de esa idea central salen cuatro vertientes. Obviamente, que es el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito económico y ambiental, ¿verdad? ¿Sale? Y esos van a tener cada uno de ellos ideas secundarias. Por ejemplo, en el económico, ¿cuál es su impacto positivo y cuál es su impacto negativo? En el cultural, ¿cuál es su impacto positivo y cuál es su impacto negativo? ¿Sale? Hay que integrar imágenes para que les puedan, pues, enriquezcan su actividad, ¿no? ¿Sale? Este es el tipo de mapa mental que queremos que ustedes realicen. Es diseño y creatividad de ustedes. ¿Sale? La idea es que lo pueden hacer, por ejemplo, en este que se llama GoCon, que tiene muy buenos diseños para mapas mentales. Les sugieren también Boop. Este también es más sencillito, pero muy fácil de utilizar. ¿Sale? Mindomo, que es el que yo siento que es el mejor. ¿Sale? No es difícil y es muy fácil de interactuar con las herramientas. Y quedan muy, muy padres esos, esos mapas mentales. ¿Sale? La idea es que lo hagan con esas herramientas. Bueno. O, bueno, aquí hago pausa. ¿Qué les parece si también les doy la opción de poderlo generar en PowerPoint? Para los que les cuesta trabajo. Y por aquí tengo algunas plantillas ya listas para poder generar mapas mentales. Más sencillitos, digámoslo así, pero bueno. Muy prácticos, ¿no? Entonces, perdón. Me quedará algo así, ¿verdad? Bueno, aquí están algunas ideas que pueden ustedes ocupar. Yo creo que el que más se asemeja a lo que queremos es este porque tiene una idea central. Le quitamos uno de estos dos y ya tenemos dos. Económico, social, político y ambiental. Y cada uno con su positivo y negativo. Y listo, lo pueden hacer. Pueden hacer este. Puede ser así. ¿Vale? Aquí está otro. Este también está muy padre, este. Este también puede estar muy bien. Está genial, este. Por aquí hay varios, ¿no? Que pueden ustedes acomodar. Aparte de las herramientas que ustedes se les puede, que ustedes ya tienen alguna, con algún acercamiento con. Les sugiero mi domo o la herramienta que ustedes gusten más. Aquí hay bastantitos. Para generar mapas mentales. Igual les comparto este y mañana igual se los comparto en el mensaje. Para que podamos trabajarlo. ¿Vale? Bueno, la conclusión, acuérdense, y las fuentes de consulta. Vamos a ver algún ejemplo. A ver si tengo ejemplos. Yo creo que sí tengo ejemplos. Nada más que les digo que a veces, a veces este y este. Le voy a compartir dos ejemplos. Para que los lleguen a observar. Y vean que es lo que pretendemos. Ustedes desarrollen con su toque personal, con su creatividad, con su idea. ¿Vale? Portada. Aquí está el link en GoCon. Lo damos, chequen que ese link realmente direccione. A veces lo copian y no se fijan si direccionó o no. Mientras carga, vemos la conclusión que les pide que sea. Bueno, a lo mejor se pide una cuartilla. Pero ahí está. Y las fuentes de consulta. No cargo ese. Bueno, mientras vemos el otro. Portada. Esto me gustaría que lo implementara ya prepelniña un índice. Porque a veces no sabemos hacer índices. Yo me gustaría que lo empezara a implementar prepelniña. Una introducción. Un desarrollo. Aquí está el mapa mental. Aquí pegaron una captura de pantalla. Pero el link aquí está. Mientras cargan. Vamos a ver si ya cargó otro. No me vaya cargando. Aquí está. Ya cargó. Aquí está. Equipos de telecomunicaciones. ¿Sale? Y aquí están los cuatro ámbitos. El ambiental. El político. El económico. Y el cultural. Y cada uno de ellos con su texto. De lo que estamos viendo como perspectiva de nosotros. De qué está bien y qué está mal. ¿Sale? Y este tiene que estar para que le den play. Y empieza a correr el mapa mental. Como lo fueron armando. Se va creando. Se va creando el mapa mental. Entonces. Está muy padre de hacer esto igual. Ya esto es cuestión de creatividad de ustedes. ¿Vale? Y de las ganas que le quieran poner a su actividad también. ¿Por qué no decirlo? Porque a veces, pues. A veces no tienen ganas. A veces no lo quieren hacer. Miren. Ah, bueno. Aquí les voy a enseñar algo que estaba pasando. Y cómo me doy cuenta cuando las actividades son plagio. Me pegan una imagen así. Yo le doy a recortarla. Y puedo ver a qué hora le hicieron. Ustedes me capturan la pantalla de su computadora. Y por aquí puedo checar quién lo hizo. Cuándo lo hicieron. Y hasta nombres y todo. Le dejan todo. Conclusiones. Fuentes bibliográficas. ¿Sale? Ese que vimos ahorita. Bueno, no está cargando. Es que. Ando un poquito mal. Alonmi. Mi internet para descargar. Para subir el video de la sesión. Este. No tengo problemas. Pero para descargar imágenes. Es todo lo contrario a Telmex. Telmex puedes descargar cosas. Pero cuando tú quieres enviar un correo electrónico. O quieres enviar una actividad. Actividad integradora. No te deja. Bien. Mientras. Déjenme que. En lo que cargan. Bueno, seguimos avanzando. Aquí les dejo links. Para. De recursos como apoyo para los avances tecnocientíficos. Para que diferencien cuál es cuál. Este. Recursos. Textos que hemos ido. Este. Agregando estas diapositivas. Y materiales de apoyo de. Algunas. De sus compañeras tutoras. Que van generando material para ustedes. ¿No? Aquí están las plantillas que les decía. De PowerPoint. Y de. También. El mapa mental. Que son las que les pasé hace un ratito. ¿Sale? Y bueno. Pues alguna duda que tengan. Mientras. Déjenme ver. Mientras ustedes me platican alguna duda. Este. Miren. Ya va a ser un mapa mental del automóvil. Entonces. Tienen alguna duda. Con confianza. Y si no. Bueno. Ya mañana les mando el material tempranito. Para nuestra sesión. ¿Vale? Y. De bueno. Lo que vimos hoy. Y nuestra siguiente sesión. Serían los martes. Igual. Todos los martes. A las 8 de la noche. Este. La vamos a recorrer a 8 y media. Yo creo. Este. Entre 8 y 8 y media. Van a ser las sesiones. ¿Vale? De este. De este módulo 21. Ok. Bien. Yo espero un ratito. Para que puedan platicarme. Si hay alguna duda. O algo. Que quieran comentarme. Les pido de favor. Que actualicen su foto. De perfil. De. De la plataforma. Del módulo 21. Para los que tengan. Por ahí. Alguna foto. Que no se logren ver. No. Quiero la mejor foto. O sea. Una con. Donde yo los pueda conocer. Denle identidad. A su. Persona. Al estudiante. En plataforma. Entonces. Que los quiero conocer. ¿Vale? Bien. Creo que no hay. No hay dudas. Y este. También están llegando. Los mensajitos. De ninguna. Perfecto. Chicos. Entonces. Bueno. No cargo este. Se los voy a mandar. Y a ver si ustedes. Los voy a compartir. Este. No. Bueno. Si quieren. Mándenme una captura. De pantalla. Esther. Pero yo. Si requiero. Que me manden. El link. Del. Del. Del mapa mental. Y de la línea del tiempo. Donde se vea. Que si lo hicieron ustedes. ¿No? ¿Sale? Este. La sesión. Claro. Se quedan grabadas. Y de hecho. Están las del módulo pasado. Del bloque pasado. Del bloque B. Están las sesiones. Es lo mismo. Estamos trabajando. ¿Sale? Se quedan grabadas. Las pueden revisar. Las veces que sean necesarias. Este. Alguna duda que tengan. Pueden recurrir a la sesión. Y si no. Me mandan un mensajito. Cualquier. Cualquier situación que tengan. Que sea necesario. Que yo los apoye. O que sea necesario. Que los. Que tenga yo. Información de ustedes. Conocimiento. De lo que esté pasando. Comuníquense conmigo. Sin ningún problema. Este. En las horas normales. De. Seis de la mañana. Doce de la noche. Y con gusto. Los atendemos. ¿Vale? Y nos vemos en la sesión. De la semana número dos. El día martes. Pues sería martes. Diecisiete de agosto. ¿Verdad? Martes. Diecisiete de agosto. Ocho. Ocho y media de la noche. ¿Vale? De verdad. Les mando. Un saludote. Y cuídense mucho. Y espero. Y nos veamos. Dentro de ocho días. Todos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Bye.